Te quedas sin aire y no llegas a imitar perfectamente a tus personajes favoritos. No sabes cómo controlar esta situación. Te rompes la voz y no suena bien. ¡Tengo miedo! Nunca quedas conforme. Quédate hasta el final de este video porque vamos a revelar en sencillísimos pasos cómo tienes que hacer. Respiración correcta. Esa es la clave de todo. Respira correctamente, saca el aire y la segunda. Estabilidad en la voz y está totalmente conectado con la respiración correcta. En la medida que respires, inhales y lleves a la panza, exhales empujando y dándole actividad al diafragma y a toda la parte abdominal. En la medida que todo eso esté correcto, tu aire va a pasar de forma totalmente libre y estable a través de las cuerdas vocales. Y esto como consecuencia va a ser una voz estable y firme. Practicar todos los días. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No dije a veces, un poquito o muchísimo. No. Todos los días, un poco. Todos los días, un poco. Repítelo conmigo. Grábatelo porque esto es fundamental. Todos los días, un poco. Esta vez usaremos ambas piernas para una ráfaga de 4.000 patadas. Esta vez usaremos ambas piernas para una ráfaga de 4.000 patadas. Este es el movimiento. ¡Hez! ¡Hez! Lo recomendable es mantener una postura no rígida, pero sí erguida. Esta vez usaremos ambas piernas para una ráfaga de 4.000 patadas. Todo un planteo que está muy estable en cuanto a la emisión. Y ese es otro de los secretos. Tanto en la actuación, en el doblaje. Eso no me lo esperaba. Si te quieres suscribir, no me enojo. Así que te espero en el próximo video. Soy Nacho Cabrero, el tutor Bob Stalin. Chao.